Alejo en el desafío ha tenido gran popularidad y en especial ha logrado tener amistad con varias de sus compañeras. Primero con Lina, igual por ella tuvo un problema con Gaspar, luego todo cercanía con Luisa y ahora con Natalia. Pero lo de Natalia obviamente es diferente porque Natalia ya sabe que tiene a su chico en beta que es Kevin y él pues tiene su esposa. En redes sociales muchos creen que esto tienen química pero de amistad, mientras que las chicas de beta en ocasiones molestan a Kevin diciéndole que de pronto a Natalia le gusta Alejo o viceversa y que pueda haber algo más entre ellos. Tanto que Kevin le reclamó a Natalia y le dijo que tuvieras pilas con eso. Igual Natalia ayer habló con él nuevamente y le dijo claro que obviamente que no, que el que le gustaba era él. ¿Pero será cierto esto? Pues hemos visto que cuando Alejo y Natalia hablan hay mucha comunicación, se entienden bien, se abrazan, pero pues es mucha química de amistad, no va más allá, nunca se les ha visto en otra tónica. Aún así hay quienes siguen diciendo que es que se gustan. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.